Hola a todos, bueno mirad lo que he preparado hoy Es arroz a la milanesa con champiñones Mirad que pintaza tiene Y bueno, si queréis ver como se prepara este riquísimo arroz a la milanesa con champiñones en mambo Continúa viendo el vídeo Es decir los ingredientes que necesitamos y empezamos Por aquí tengo queso parmesano rallado, aceite de oliva, champiñones naturales, mantequilla, arroz, vino blanco, media cebolla Un dientecito de ajo, caldo de pollo o de carne, pimienta negra y sal Y voy a recoger esto y empezar con las cuchillas mirad para que veáis Vamos a añadir la cebolla, la voy a cortar por la mitad, la tengo ya media cebolla, voy a partirla por la mitad Y la voy a añadir junto con el diente de ajo Vamos a añadir también el aceite de oliva Y vamos a cerrar Bueno, con el cubilete enroscado Vamos a ponerle 10 segundos A velocidad 6 Para que trocee bien la cebolla y el ajo Bueno, ya que ha terminado Y he cancelado Voy a enseñaros como está Y mirad ¿Veis? Ya está picadito Y ahora le voy a dar Para programar Para que vaya sofriéndose la cebolla Voy a cerrar y os lo enseño Con el cubilete inclinado como veis vamos a programarlo 8 minutos Velocidad 1 120 de temperatura Y la potencia glorífica se la vamos a bajar al 4 Y la vamos a dejar que se sofría muy bien Bueno, ya que terminamos los 8 minutos de la cebolla Cancelamos Y vamos a comprobar que esté sofrita Con mucho cuidado Y bueno, vamos a verlo Ahí, ya está sofritita Ahora le voy a poner la mariposa Y vamos a añadir los champiñones Voy a ponerse la y ahora le enseño Bueno, mirad Ya le he puesto la mariposa delante de las cuchillas lisas Y vamos a añadirle los champiñones Que ya los tengo lavados Y mirad Vamos a añadirse alrededor de la mariposa Mirad, le voy a enseñar Mirad, ahora voy a cerrar Y programar inclinado como podéis ver Vamos a ponerle 5 minutos Velocidad 1 Vamos a poner 100 grados Y la potencia de calor Se la vamos a bajar al 4 Y le damos Bueno, ya terminado los 5 minutos Vamos a cancelar Y vamos a comprobar si los champiñones están hechos Si no, los pondremos unos minutillos más Y bueno A ver, mirad Os lo voy a enseñar por aquí Enfocando Mirad Se empañan Le voy a dar unos minutillos más Unos minutillos más 2 o 3 minutos más Para que se terminen de hacer Voy a programar Y lo enseño Vamos a cerrar Mirad Vamos a dar como he dicho Esos dos minutillos Esta la vamos con la velocidad 1 2 minutos Velocidad 1 Y la vamos a poner a 110 Y la potencia Al 5 Y la dejamos que termine 1 o 2 minutos Y ya Si están listos Vale Ya si están listos Ahora le voy a añadir Un poquito de sal Vamos a bajar los restos Vamos a añadirle Sal que todavía no le hemos añadido Ni a la cebolla Ni a los champiñones Un poquito de pimienta Así Y ahora vamos a añadirle El arroz Se lo vamos a ir añadiendo A rallado de la mariposa Se lo vamos a ir añadiendo Así Vale Y vamos a cerrar Y vamos a programar Para que se rehogue muy bien La vamos a dar 3 minutos 100 grados Velocidad 1 Y la potencia de calor Al 4 Para que se rehogue bien Y ahora cuando le quede Un minuto y medio Le añadiremos el vino Ya le queda un minuto y medio Y como veis le he subido La temperatura Vamos a añadirle por el vaca El vino manco Ahí Y lo vamos a dejar que termine A punto de acabar Ya terminado Vamos a cancelar Y ya tenemos el arroz rehogado Con la cebolla El ajo Y los champiñones Ya baja los restos Que se hayan podido ganar Le voy a añadir Un poquito de sal Y de pimienta Así Para que no se quede soso Y voy a mezclar Un poquito con la espátula Y ahora Añadiremos el caldo De pollo O de carne Bueno Vamos a echarle el caldo Al arroz El caldo Es importante Que esté a temperatura Bien Lo añadimos Y vamos a cerrar Vamos a programar 18 minutos Velocidad 1 100 grados Y la potencia Se vamos a poner Al 4 Bueno Vamos a dejar las 5 Si vemos que hierve muy fuerte La bajaremos al 4 A los 18 minutos Vamos a cancelar Y vamos a probar el arroz A ver si está Hecho O todo debe de falta Mira La pinta que tiene Voy a coger una cuchara Que tengo por aquí Y lo voy a acatar Está perfectamente hecho Ahora voy a coger Vamos a añadirle La mantequilla Y el queso parmesano Que lo tengo por aquí Se lo añadimos Y vamos a cerrar Y vamos a mezclarlo todo Durante 30 segundos A velocidad 1 Que se mezcle todo muy bien Bueno ya terminan los 30 segundos Cancelamos Y vamos a comprobar Que se ha mezclado todo bien De no ser así Lo pondremos Una saundilla Y bueno Esto si está mezclado Ya mirad Mirad que pintaza tiene Y bueno Voy a dejarlo reposar Un par de minutillas Y ya servimos Y ya servimos Y os lo presento Ya lo he sacado Y mirad Que bueno Está súper cremoso Y está riquísimo Lo he probado Y está buenísimo Y bueno Pues como siempre os digo Espero que os guste esta receta Le deis like Comparte este vídeo Y si todavía no te has suscrito al canal Te invito a hacerlo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau